de la gente que viene de acá del estado de Guerrero, la gente del estado de México, con mucho gusto les saludamos en esta bonita ocasión, compadre, vamos a continuar con más temas en esta bonita tarde, se llama 30 cartas de dinero, vamos a pegarle los temas a la música, vamos a poner el ambiente en esta bonita ocasión a la gente que está diciendo saludita allá, por ahí hay la gente que ya tomó su lugar, bienvenidos, vamos a disfrutar y a gozar en esta bonita tarde, pariante que suene, se llaman las 30 cartas, mi viejo dice. Música 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 Y con su camisa cuerada, y con su botón limboleada, la regladora le sobra, y no le sobran los sueños de verdad, Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y yo soy de la vida y la vida te enseñanando Con la vida de la sierra me enseñan a casar volando Lo mismo como la altura arriba con el pueblo rezando Soy como quiero ser Si amigo del pueblo Ranchero del pueblo, sincero, vamos por el sol Cómo quiero ser Un gallo pidió permiso De pisar a una pollita Cuando se lo concedió Ya se ponía la bonita Y un perico que era mudo Me enseñó con su silencio No llena la lengua Uno lo hace de hablar No lo pensó Soy como quiero ser Ser amigo de todos Cancheros de los codos Y se va cuando podés Soy como quiero ser Ándale, compadre Que va una bailanza Goloteadito, mi viejo A todos aquellos que trajeron su sombrero Y que les guste bailar con la suegra Ahí le vamos viejo dice Suéltala San goroteadito Ahí le vamos, ahí le vamos Familia Carvajal Ay, ay, ay El caballito que suena Vamos a afectar A mi chata le gusta bailar con la suegra A mi chata le gusta bailar con la suegra Sando los deditos, compadre Sando los deditos, compadre Sando los deditos Y el corazón te siente de carga mojado Su besito, compadre Su besito Le gusta bailar con la suegra Ánimo de la tambora Es el sabor de mi tuba Pero se me rapa, compadre Pero se me rapa, compadre Me gusta bailar con la suegra Tengo el chico de tu neve, compadre Mamito de lejos, compadre Mamito de lejos Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chantita doy Ay, chantita Que nos venga Que nos venga Que nos venga a mi suegra bailar Sando los deditos, compadre Sando los deditos, compadre Sando los deditos Una vez que nos acaba bailar Y me dice Venga señorito, compadre Venga señorito Le gusta bailar pegado Ánimo de la tambora Porque al igual que mi chantita Mi suena, mi bailadora Le gusta bailar pegado Ánimo de la tambora Porque al igual que mi chantita Mi suena, mi bailadora Ándale compadre Vamos, somos polinesios Polinesios Gracias Gracias ¡Gracias!